Los Guerreros del Sur le ponen atención a un gran reto que tienen el próximo fin de semana. Jugar contra el Deportivo Zapriza, equipo que está invicto, es el más goleador y el menos batido. Un desafío que los jugadores del Municipal Pérez Celedón quieren terminar con buenos frutos. Tengo esa experiencia, gracias a Dios, pero yo creo que aquí lo que quiere decir es ir a trabajar. Yo creo que el equipo tiene que ir mentalizado a sumar, a sumar. Yo creo que perfectamente se pueden traer los tres puntos, yo creo que nada más con un poco de trabajo. Claro, para nadie es un secreto, que es un buen partido, va a ser bonito, entregarlo todo por el equipo primero y después por uno mismo. En el caso de Marín ya cumplió dos partidos en cancha tras cuatro meses fuera. El jugador sigue recuperando su forma en el terreno de juego. Yo creo que lo tomo de la mejor seriedad, como he trabajado toda la pretemporada, ser y esperando el momento. Yo creo que el partido pasado me sentí bien, cómodo, ahorita también. Yo creo que necesito el ritmo de partidos, que es el que le da a uno el ritmo de jugar. Yo creo que no es lo mismo estar entrenando a no jugar. Yo creo que ahora que estoy jugando lo que tengo que retomar es el ritmo, el nivel que tenía cuando empecé y después yo creo que ahí se me va a hacer más fácil. Pérez Celedón tiene nueve puntos en ocho partidos y está noveno en la clasificación del invierno 2016. Pérez Celedón tiene nueve puntos en ocho partidos y está 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 en ocho partidos.